En grave riesgo fitosanitario se encuentra el Estado, pues ante la falta de una respuesta a sus demandas, trabajadores del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria decidieron dar libre paso y no realizar las verificaciones en las nueve casetas distribuidas en diversos municipios, según manifestó Sergio Rodríguez Sánchez, supervisor de dichos puntos. Esto podría afectar al Estado de que en cualquier momento pudiese ingresar alguna unidad que represente un riesgo sanitario para la población pecuaria en el Estado, de contraer alguna enfermedad que actualmente estamos libres, hablamos de influenza aviar, salmonella, neocastle, fiera de porcina clásica, el PET, diarrea epidémica porcina y otras enfermedades que con tanto esfuerzo durante años hemos logrado que se libere el Estado, se erradiquen y se declare libre. Aunque reconoció que esto podría traer graves riesgos a la producción en Yucatán, afirmó que ya no pueden seguir trabajando en las condiciones precarias, sin aumento salarial, falta de insumos y sin otorgarles los viáticos para trasladarse a las casetas de verificación ubicadas en Machcanú, Jalachó, Santa Elena, Popolná, Ixcán, Autopista, La Sierra, Santa Rosa e Ixtovil. Ante esto si a ellos no les interesa, nosotros ya no podemos aguantar más. Aquí llevamos días haciendo presencia. Al igual que hemos estado trabajando 10 años bajo condiciones precarias, desde la falta de insumos, material, uniformes, hasta que también son 10 años que no hemos recibido ningún aumento de sueldo. Hasta el día de hoy no se nos ha pagado la quincena. Los trabajadores cerraron con cadenas y candados las instalaciones de dicho comité, al igual que el Laboratorio Central Regional de Mérida, desde el pasado martes y ante la nula respuesta del comité y de las autoridades, decidieron dar libre tránsito desde el miércoles a las 3.30 de la tarde. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez. Notivisión